Buenas tardes amigos de BNPRES, tenemos en este momento un programa especial para ustedes. Siempre cuando hacíamos los programas especiales del año pasado les prometía que iban a haber cambios políticos e históricos muy importantes aquí en Venezuela. Seguramente el año pasado en esta época no me lo creían, pero después de ocho meses del año 2019 tenemos un cambio radical y la esperanza se abre para todos los venezolanos. Será duro, será muy fuerte, no es fácil salir de una dictadura y un secuestro después de 20 años. Están arraigados, pero la fuerza indetenible del pueblo de Venezuela en este momento tiene todo a su favor. Quiero invitarlos a que nos acompañen con esta entrevista con el presidente encargado de Venezuela, el diputado Juan Guayó. Bienvenido presidente a BNPRES. Muchas gracias por la invitación a este programa. La última vez que nos vimos estábamos en BNPRES y no nos imaginábamos que nuestro nuevo encuentro, usted iba a ser presidente constitucional encargado de Venezuela. ¿Cómo se siente? Bueno, con una gran responsabilidad. Además a raíz de la crisis que atravesamos. Una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en la región, en el continente. Una tragedia que estamos viviendo que se ha convertido en la cotidianidad del venezolano y con una gran responsabilidad. Un gran deber de cara a nuestro país, con el foco puesto, sí, en una mejor Venezuela, pero entendiendo que hoy no tenemos agua, no tenemos alimento, que extrañamos el abrazo en familia porque muchos miles se nos han ido, pero sobre todo con la certeza de que tenemos las herramientas para lograr el cambio en el corto plazo en Venezuela. Han pasado ocho meses desde su juramento. Usted asumió el reto inmenso con usurpadores en el poder, con personas que no quieren dejar el poder, que legalmente no son reconocidos en el mundo y usted aceptó, digo, ese reto de llevar adelante a Venezuela. ¿Cuáles son esos logros que usted podría enumerarle al pueblo de Venezuela? Entendiendo que la situación es muy crítica. Quienes nos están viendo en este momento, a lo mejor no tienen con qué comer, a lo mejor no tienen cómo pagar la escuela de sus hijos y vienen las clases. Tienen años, a lo mejor, sin abrazar, como usted dice, un ser querido porque millones están fuera del país. Por favor, enumera los logros para que podamos vernos en una perspectiva distinta porque el país está paralizado. Bueno, el primero y el más importante no es mío, es tuyo, es de lo que nos van a ver, es el de los venezolanos. Es algo que es intransferible, es la esperanza. Es una decisión personal, la confianza en el país, la confianza en que vamos a cambiar. Pero ese fue el primer logro de este año, el renacer de la esperanza, un intangible, por cierto. No se cuantifica, no se mide quién tiene más esperanza que otro, pero ese fue el primer logro que tuvimos este año, 2019, como venezolanos. La esperanza, la certeza, la confianza de que vamos a lograr cambiar el país. Lo segundo, haber unificado a todas las fuerzas que hacen oposición a una dictadura. Ojo con esto, no solamente nacionalmente, que creo que es obviamente la más importante, pero también internacionalmente. Hoy vivimos en un mundo, como llaman, multipolar. Europa, Asia, Estados Unidos, América Latina. Y hoy, si hay algo que aglutina a todo ese mundo multipolar, una causa justa que es la libertad de la democracia en Venezuela, reimpulsada por la articulación de los venezolanos. Imagínate lo importante que es hoy estar unidos, unificados, a pesar de las voces disidentes que son válidas, como en toda buena casa. Somos demócratas, presidente. Sí, es, es una parte importante. Diferimos a veces, bueno, por cómo se mata el piojo, como dirían coloquialmente, es decir, con métodos para salir de la dictadura, pero no en el fondo. Fuimos una unidad electoral y trascendimos una unidad de causa, una unidad política fuerte, poderosa, unida, que es capaz de vencer y arrinconar hoy a una dictadura. Lo tercero es que no solamente somos mayoría, sino ejercemos la mayoría. institucionalmente, a través del parlamento, a través de la presidencia encargada, dictando decretos, validando, protegiendo activos, protegiendo los activos de Venezuela, pero también... ¿Podría describirnos esos activos que hemos... Sí, por ejemplo, lamentablemente el régimen endeudó a Venezuela sin precedentes. Endeudaron a un país próspero, rico en recursos, pero no su gente. Se estima más de 180 mil millones de dólares. Usted fue presidente de la Comisión de Contraloría. Usted tiene los números frescos. Emitieron bonos, para los que nos van a ver, lo entiendan en detalle. Es decir, no es que se robaron el petróleo de los venezolanos, también se lo robaron. Se robaron el petróleo que podíamos sacar. Endeudaron a la nación para robarse el dinero. Es decir, es como si usted pide una hipoteca de su casa o prestado por su carro y se gasta el dinero en rumba. Y no mejoró el carro, no mejoró el activo, no mejoró nada y perdió todo. Eso hizo el régimen. Entonces, esta protección de los activos, tomar CITGO, monómeros, las cuentas en el exterior para evitar que se la roben, pero también evitar perderla. Si hoy el régimen estuviera a cargo de esos activos, ya lo hubiésemos perdido. Estuvieran en los bolsillos de unos pocos. Es importante decir esto. Ya lo hubiésemos perdido porque hipotecaron al país y no tenían cómo pagarlo. Debido a que hoy hay un gobierno encargado que genera confianza en el futuro. Esto es importante. Y recuerdan a principios de año cómo se revalorizaron los inmuebles en toda Venezuela por la expectativa de cambio. Imagínense con el cambio lo que podemos hacer en confianza. Hoy podemos proteger estos activos. Hablaba del ejercicio de la mayoría institucionalmente, pero también, lo más importante, el ejercicio de la mayoría en las calles. La protesta cívica. Ayer, en esta semana, empleados públicos en su día no fueron a celebrar, fueron a protestar, a exigir, porque se desapareció el salario. Hoy una gallina ponedora gana más que un empleado público en Venezuela si pone un huevo al día. Rinde mucho más y gana mejor que un empleado público, por ejemplo, destruyeron el salario. Ese ejercicio de la mayoría que hacen los empleados públicos, que hacen los maestros, las enfermeras, los estudiantes, eso también nos tiene a la vanguardia del cambio. También hay que rescatar de manera muy relevante la visibilización de la crisis. Esto no es poca cosa. Es decir, la ONU reconoció, por ejemplo, la emergencia humanitaria compleja. O sea, que venimos denunciando durante el año 2016, el Parlamento decretó la emergencia humanitaria. 2019 ya la reconoce el mundo. Lástima que fue tan tarde, por cierto. Es una crítica constructiva a todas estas multilaterales que se trataron un tanto y llegó, digamos, la sangre del río. Porque hoy hay casi 5 millones de migrantes, 7 millones vulnerables en emergencia humanitaria compleja que debemos atender. Pero no nos quedamos ahí. Hemos recaudado grandes cantidades para atender la emergencia humanitaria. Esa que bloqueó el régimen en febrero. Hemos logrado ingresar parte de esta, no suficiente para atender a los 7 millones. Pero sí seguimos, además, reuniendo ayer, por ejemplo, esta semana, Ivanka Trump anunciaba 120 millones más para los migrantes venezolanos. Y eso es producto de la confianza en el gobierno encargado de Venezuela. Y, no por último, pero bien importante, hemos alineado una estrategia que se traduce en acciones, que se traduce en protesta, que se traduce en gira a nivel nacional, que se traduce en agitación, sí, en agitación de conciencia ciudadana para poder transformar, que se traduce en un mecanismo de mediación de Noruega, que se traduce en el grupo internacional de contactos, o sea, que se traduce en la presión financiera internacional, en la presión diplomática del grupo de Lima, en el reconocimiento en la OEA, por ejemplo, en nuestro embajador Tarre, que se reconoce, se traduce en acciones, en una sola estrategia, que es el cambio. También hay que reconocer errores. Es decir, hoy no lo hemos logrado. ¿Hemos logrado qué? Sacar a Maduro de mi refugio, que es lo que todos queremos. Además, en definitiva, es el deseo de este elemento. La dictadura ha tardado mucho más, o sea, que lo que todos queremos, y no hablo de ocho meses, hablo de años. Hablo de años de corrupción, hablo de años de violación de derechos humanos, hablo de años de tortura, de sacrificio, de tanto, esa es la tarea pendiente que tenemos, pero, de nuevo, tenemos las herramientas para lograr la transición en Venezuela. ¿A qué nos enfrentamos realmente? ¿A quién se enfrenta usted? ¿Usted se enfrenta solamente a un Nicolás Maduro? ¿O a lo largo de estos meses ha visto realmente la cara del monstruo? ¿Cómo podría describirlos? ¿Cómo conceptualiza esto que tiene secuestrado Venezuela? Mira, cuando uno crece en Venezuela, uno cree que la maldad no existe. Cuando crece en esa Venezuela próspera, bonita, hermosa, de oportunidades. Yo, en La Guayra, yo pensé que la maldad no existía. Sí, creo que era algo de televisión, algo de ciencia ficción, algo de películas de terror. De novelas. Y suspenso. Cuando empiezas a ver a una dictadura, te das cuenta que sí. Cuando ves a la maldad de cerca, cuando ves a funcionarios disparando a los jóvenes, procesando por sus derechos, cuando te encarcelan a un amigo, cuando tu familia tiene que huir por la persecución, cuando torturan hasta la muerte a un capitán o a Fernando Elván, por ejemplo. Pero cuando te adentras en ella y cuando la enfrentas, te das cuenta que es más el miedo de la dictadura que el de los ciudadanos. O sea, que en el fin del día, los secuestradores terminan secuestrados de su soberbia, de su miedo, porque hoy somos mayoría, hablando de logros. Hoy no lo dudamos. Hoy en ese programa que tú haces referencia, hace un año lo dudábamos. Bueno, somos mayoría. Bueno, no lo sabemos. Hoy no hay duda de que somos una inmensa mayoría. Que nos enfrentamos a una dictadura, una dictadura sin subtítulos, una dictadura sádica, debo utilizar esa palabra, que me pareciera que disfruta el sufrimiento de los ciudadanos de Maracaibo o de Cumaná, que tiene 80% de comercios cerrados y sus calles hundidas en cloacas. Por ejemplo, nos enfrentamos a los que no les importó secuestrar, robar al país, a los que utilizaron la palabra pueblo, porque supuestamente venían de ahí. Solamente la utilizaron para utilizarnos, para utilizar los recursos del Estado. Nos enfrentamos a narcotraficantes, nos enfrentamos a un sistema que trataron de implementar. Le digo trataron porque no lo lograron. Al final del día, hoy 93% los rechaza. Hoy vemos las deserciones entre ellos. Vemos el desorden comunicacional que tienen. Primera vez en 20 años, hablando también de nuevo de logros. En 20 años yo nunca he visto el desorden comunicacional que tiene este régimen. Si algo fueron eficientes hay que reconocerlos. Es el aparato de propaganda que montaron. A un aparato de propaganda, a la censura también nos enfrentamos, por cierto, hablando de la propaganda. Y hoy vemos a voceros contradiciéndose. Los vemos desordenados comunicacionalmente, sin respuestas políticas, más allá de la persecución. ¿Podría usted decir que están asustados? Mira, yo creo que sienten miedo. No sé si la palabra es asustados, pero yo sí estoy seguro que sienten miedo del futuro. ¿Serán capaces de ver el final cerca cuando el mundo entero ya no los reconoce como una revolución? ¿Cuando la retórica de un Hugo Chávez ya no existe? ¿Cuando ya no tienen tanto dinero? ¿Cuando ya no pueden salir? No lo nombran, ¿no? Hace tiempo que no lo nombran. Cuando se cayeron ya los pilares que los sostenían, ¿le ha llegado a usted información interna de estas personas? ¿Quieren hablar con usted? ¿Entiende que usted tiene relaciones con Estados Unidos? ¿Están temerosos de Estados Unidos? ¿Qué pasa allá adentro, presidente? Yo lo que percibo es que, lo percibo con la información que tenemos, con los cuales podemos conversar, civiles y militares, que se pueden poner del lado de la constitución, es que hay todavía unos que están encerrados en un cuarto de espejos. Porque solamente alguien encerrado en un cuarto de espejo no pudiera percibir el sufrimiento de nuestra gente, el dolor que sienten hoy los venezolanos que no tienen a sus familiares, que no tienen para comer, que no tienen para pagar un tratamiento médico. En cualquier parte del mundo enfermarse es un drama, en cualquier parte del mundo. Hoy en Venezuela es una sentencia de muerte. Solamente alguien encerrado en un cuarto de espejo no percibiría ese dolor. Y pareciera que los únicos que no saben, que tienen el sol en la espalda, están en el ocaso, son ellos. Ojo, y estoy hablando de la vida política o como ellas la han tratado de llevar al momento. Y son ellos, paradójicamente, los secuestradores, los que van a decidir su futuro inmediato. Todos queremos que sea, por cierto, por la buena. Nosotros queremos hoy que cesa la usurpación, reinstitucionalizar el país, que significa una transición ordenada para tener un nuevo CNE, para tener la atención a la emergencia humanitaria, que eso produzca además una elección con estabilidad, gobernabilidad, contener a los grupos irregulares y desplazarlos del territorio nacional, que ellos amparan en suelo soberano nacional. Ellos sí son unos traidores, unos vendepatrias, como tanto acusaron. Amparan a narcoterroristas en suelo sagrado nacional. Y más allá de eso, bueno, está la presión internacional, está la presión de la gente, del ciudadano, no solamente del caraqueño, sino de todos los venezolanos que hoy queremos un cambio. Y es imbatible. Ellos lo único que pueden lograr ya en este punto es alargar la agonía, alargar el sufrimiento de nuestra gente, pero no van a recuperar confianza. Nadie les va a prestar un dólar. Ya vimos recientemente cómo China incluso reducía operaciones o casi cerraba en Venezuela. Bueno, yo quiero ver cómo van a decir ahora que los chinos son sus aliados. Para que tengan claro, China es aliada de Venezuela, no de Maduro. Y ese mensaje lo quiero dejar muy claro en esta entrevista. Los rusos son aliados de Rusia y esperemos que quieran ser aliados de Venezuela. Presidente, usted ha visto otro país desde ese lugar que le ha correspondido históricamente asumir ser presidente encargado de Venezuela. Ha visto un país al que me imagino que usted en las noches dirá, quiero resolver los problemas de la educación, de la salud, de la seguridad pública, quiero ser tantas cosas. ¿Qué le hubiese gustado hacer los primeros 100 días de su gobierno y no pudo? Mira, aquí hay una emergencia meditaria compleja, aquí que está al borde de convertirse en una catástrofe. Para los que nos van a ver y la diferencia de caracterización es una tipificación que hace la ONU. Hoy la emergencia meditaria compleja es que no podemos atender a una población vulnerable que necesita comida, medicina, insumo, ir a las clases, entre otras cosas. O sea, una catástrofe es que no tengamos ni siquiera las herramientas para atenderlos. O sea, es decir, la emergencia es que exista el hospital a que no exista. La emergencia, estamos al borde de que no existan los hospitales en Venezuela porque colapsó la infraestructura, porque se dañaron absolutamente los ductos de ventilación. ¿Y se robaron el dinero del mantenimiento? No, el producto es que se lo robaron. O sea, no llegamos a la emergencia humanitaria y es una acotación por el ambiente, por el salitre en la guaira. No, porque se robaron el dinero del mantenimiento, de la infraestructura, de la recuperación de cada uno. De estos espacios o la construcción de los mismos. O sea, ¿cuántas carreteras inauguraron? ¿Cuántos hospitales en generales inauguraron durante? ¿Cuántas represas? ¿Cuántas nuevas centrales? ¿Todas se las robaron? Es increíble. ¿Cuántas autopistas? ¿Cuántas carreteras? Lo primero es atender la emergencia humanitaria compleja. O sea, eso es sin duda la prioridad para nosotros y lo tradujimos en las primeras de cambio a través de la ayuda humanitaria. O sea, que el régimen bloqueó, quemó, lo vio el mundo, no le importa el venezolano, no le importa el ciudadano. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en paralelo, atender no solamente las consecuencias, sino las causas. Es decir, el desorden macroeconómico, la falta de confianza que hay en el país. Nosotros no prestamos ordenar, por ejemplo, la deuda, poder atraer inversión extranjera al país, recuperar la infraestructura mínima en salud y educación, que es central en cualquier país. Y estamos hablando de políticas públicas básicas, pero podemos ir mucho más allá en Venezuela. Yo no quiero que los venezolanos nos acostumbremos, bueno, o soñemos a que llegue el agua, ojalá que haya electricidad. Esos son derechos elementales. Ha manejado usted en estos meses información sobre el problema de la energía eléctrica, el problema de la educación. Se ha reunido, ha tenido reuniones, ha convertido esta inacción por culpa del secuestro en acciones que no se pueden ejecutar, pero ya usted tiene el mapa situacional de la grave crisis que sufre Venezuela. Sí, en medio de la crisis, en medio de la persecución, también debo, que es parte que hemos enfrentado durante este año, que no es nueva, pero este año de manera mucho más intensa, en mi caso, a pesar de que mi entorno siempre ha estado perseguido desde hace más de seis años, no solamente nos da tiempo de mapear, de diagnosticar las fallas eléctricas, a nivel de servicios públicos como el agua, gas doméstico, que también es una tragedia, muchos sectores cocindando con leña hace más de un año y medio, cien años de retraso. Uno de los grandes avances de la sociedad fue el acueducto. Hoy los niños venezolanos acarrean por kilómetros agua para poder llevarla hasta sus casas. Es decir, esto es un retroceso importante, el diagnóstico lo tenemos muy claro, pero lo más importante que eso es el plan que tenemos. Y no tenemos un sueño de reconstruir Venezuela, tenemos un plan, una estrategia, un presupuesto asociado. ¿Quién puede financiar la obra en electricidad en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo pudiéramos tener acceso a fondos a través del Fondo Monetario, a través del Banco Mundial, o simplemente recuperando los activos que ya se robaron, incluso? Entonces, podemos limitar la necesidad de acceso a estos fondos multilaterales simplemente recuperando los miles de millones de dólares que se robaron en Venezuela, para que los que no van a escuchar tengan, aunque lo saben, lo hemos escuchado, pero hay que repetirlo mucho para que no se pierda en el aire, es que se robaron cinco o seis veces lo que significó el Plan Marcha. El Plan Marcha fue el plan de recuperación económica para toda Europa, para luego la Segunda Guerra Mundial, si pudiéramos recuperar el 10%, el 20% de lo que se robaron, no haría ni falta pedir plata prestada a las multilaterales. Tendríamos suficiente para recuperar el país. Entonces, no solamente hemos diagnosticado, hemos sufrido, evidentemente, lo que sufrimos todos, agua, medicina, comida, transporte público, destruyeron el metro de Caracas, una obra que fue referente en Latinoamérica. De nuevo, diagnóstico, solución, presupuesto, no es un sueño, es un plan para recuperar a Venezuela, que hemos denominado Plan País. Presidente, pasan muchas cosas y los venezolanos vivimos como en una vorágine tremenda. Usted investigó a Nicolás Maduro como presidente de la Comisión de Contraloría. ¿Podría recordarle a nuestra audiencia cómo fue esa investigación y cuáles fueron los resultados? Como ustedes saben, se desató un escándalo mundial con respecto a una contratista de obras públicas brasileras, principalmente Odebrecht, habían asociado unas seis u ocho empresas adicionales, Quederoge Galvado, Andrade Gutiérrez, entre otras. Como ustedes saben, Venezuela fue uno de los países que mayor número de contrataciones tuvo con esa empresa, que derivó de una contratación o un acuerdo binacional Venezuela-Brasil, de transferencia tecnológica en materia de infraestructura. O sea, ese acuerdo lo firma Nicolás Maduro como canciller y Hugo Chávez. ¿En qué derivó ese contrato? En que se saltaron procesos de licitación, en que se saltaban todos los procesos de requerimientos mínimos de contratación de una empresa y llegaron a contratar por encima de 30 mil millones de dólares. Para que tengamos una idea del mundo, porque es incuantificable. Es como si usted agarrara y comprara todos los equipos de béisbol de las grandes ligas. Y puede comprar más, por cierto. Es que no hay como cuantificar esta cifra. Es como 20 veces la empresa de producción de alimentos más grande de Venezuela. Pudiera montar 20 empresas de esas. O sea, las que lleva la línea de maíz precocido y las que lleva las gaveras a su casa. Bueno, pudiera montar 20 empresas de esas con esa cantidad de dinero en contrataciones. Resultado, 76% de las obras inconclusas o no terminadas. Más de 20 mil millones de dólares en daño patrimonial al país. 400% de sobreprecio. Pero no se queda ahí. Hay testimonios de los dueños de la empresa donde anuncian haber financiado la campaña de Maduro. Por encima de 35 millones de dólares. No se queda ahí. Luego, oh sorpresa, años después de que financian la campaña del usurpador. Hay un punto de cuenta que lo tenemos, lo mostramos. Y por eso declaramos además méritos suficientes para enjuiciar a Maduro por corrupto, por ladrón. Básicamente, facilitaron más de mil millones de dólares en pagos a esta industria. Y hoy sigue el segundo puente sobre el lago. No existe. Usted no conoce la canción. Cuando iba a Maracabia y empezó a pasar el segundo puente. No existe esa canción. Pues no existe el puente. Ningún caraqueño iba para Guatira o Guarena en 20 minutos porque no existe el tren. 5 mil millones de dólares se gastaron en el tren Guarena-Guatira. Y mi primera pregunta es, ¿por qué no lo hicieron para la Guaira? O sea, no solamente es que les dio la gana de hacer el de Guarena-Guatira. Sino porque yo como parlamentario en ese momento habría debatido que era más pertinente hacer el de hacer a Guaira. Es que tampoco nunca discutieron ni siquiera el presupuesto de la nación. No les importó. ¿Esa fue una adjudicación directa? Esa fue una adjudicación directa de 5 mil millones de dólares. Y perdidos absolutamente. Mataron gente. La corrupción no solamente es cemento y cabilla muerto hoy que no pueden trasladarse. Venezolanos de Caracas a Guarena mejoran su calidad de vida. Pueden compartir más con su familia ya no estando en cola, sino simplemente trasladándose en un sistema de transporte masivo limpio como es un tren necesario. Sí. Y hago la diferencia con el caso de la Guaira para que veamos que ni siquiera se discutió oportunamente extremadamente. Sino que han matado gente directa e indirectamente porque no hay oxígeno, porque en los hospitales, porque no hay insumos, porque estamos viendo a la gente por falta de diálisis. La corrupción mata, asesina. Y si hay un ejemplo, hoy es en Venezuela y eso es responsabilidad absoluta de Nicolás Maduro. ¿Qué dice el informe final que usted presentó y que fue aprobado por la Asamblea Nacional y que luego remitieron al TSE? El informe político de la pérdida de casi 20 mil millones de dólares que lo señalan directamente y además de haber tenido facilitación de pagos a una empresa que no culminó obras en Venezuela. En todos los países de América Latina hay culpables. Presidentes presos, entre otras cosas. Venezuela, el segundo país que más recibió sobornos después de Brasil. ¿Qué es donde nace la trama? Que es donde nace la trama, además, y donde alimentan en toda la creación del foro de Sao Paulo. Debemos recordar, porque aquí, súmale, súmale, está ahí lo que nos ven, que lo que fue Odebrecht a Brasil, que financió campañas, que financió un supuesto proyecto ideológico, que fue simplemente un negocio, entre ellos el foro de Sao Paulo, lo fue PDVSA a Chávez y Venezuela. Odebrecht es una empresa privada, pero esa es una empresa del Estado. Y recordemos el caso del manetín en Argentina, el financiamiento a Nicaragua, el financiamiento a Bolivia, el dinero y el petróleo a Cuba, entre otros. Entonces, no se queda en simplemente Odebrecht y la pérdida de 30 mil millones, hoy 21 mil millones, por el 76% de las obras inconclusas. Por cierto, obras que sí concluyeron, como el puente Orinoquia, el segundo sobre el Orinoco, tenían 400% de sobreprecio. O sea, las que sí concluyeron tenían sobreprecio en las obras. Maduras Absoluto es responsable directo de esto, firmó el convenio, recibió dinero para financiar su campaña, facilitó pagos a obras que nunca tuvieron 3% de avance físico. Y por cierto, todos estos documentos que presentamos eran documentos oficiales, incluso de ellos mismos. ¿Usted fue a Brasil siendo presidente de la comisión? Tuve la oportunidad de ir dos veces a Brasilia. Me entrevisté con parte de los fiscales, con parlamentarios. Recordemos que en Brasil también la trama fue muy amplia. De hecho, tanto Lula como Dilma están siendo investigados por esto. Y yo lo dije, por cierto, en el 2017, cuando hicimos esta investigación y la presentamos y lo demostramos, hace ya un tiempo. La gran diferencia entre lo que sucedió en Brasil y en Venezuela es que en Brasil soportaron las instituciones. ¿Cómo el Poder Judicial? ¿Cómo el Poder Judicial? En el judicial de un presidente, cuando declararon la antejudición de mérito, el paso siguiente, Dilma salió de plan alto al día siguiente, inmediatamente. Luego nosotros declaramos la responsabilidad política de Maduro, lamentablemente no pasó nada porque las instituciones no funcionaron. Entonces parte de lo que me decía, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, a la ausencia absoluta del Estado. Hoy el Estado se redujo a terror y subsidio, y el subsidio cada vez menos porque se robaron el dinero de Odebrecht, de PDVSA. Por cierto, hablando de Odebrecht y PDVSA, para ponerlo en contraste, Odebrecht, cuando develemos la trama completa de PDVSA, que hemos estado investigando y hemos sacado varias de las cosas, va a ser un niño de pecho al lado de PDVSA. Odebrecht se entregó 938 millones de dólares en sobornos a 12 países de la región. El segundo que me ha recibido en sobornos fueron los funcionarios venezolanos, como Maduro, como algunos otros. Por la trama de PDVSA, es que es una tragedia. Recibió el Tuerto Andrade, que le llaman, 1.200 millones de dólares en sobornos. Es decir, un solo funcionario venezolano, un solo funcionario venezolano recibió 30% más en sobornos que 12 países de toda la región en la trama supuesta de corrupción más grande en la historia, digamos, del continente o del mundo. No, no, eso es un niño de pecho al lado de lo que significa PDVSA, Maduro y todo el régimen, y lo que ellos llaman un socialismo del siglo XXI, que fue robo, tragedia, emergencia humanitaria, flujo migratorio sin precedentes y la destrucción, o que trataron de la república. Pero la buena noticia es que la república sobrevivió, no solamente en la expresión de protesta, de ciudadanos, de hombres y mujeres, sino también en la expresión valiente de los que sobrevivimos, o sea, que son la mayoría de los venezolanos que no nos acostumbramos ni nos vamos a acostumbrar a esta tragedia. Usted menciona algunos, algunos personajes, algunos casos. Usted se enfrenta entonces a un monstruo de mil cabezas. Estos personajes además están sancionados, están sancionados por corruptos, por violadores de los derechos humanos. Estos personajes están dentro aquí de Venezuela. ¿Usted no cree que no quieren salir? Porque si salen los meten presos. No, no, tengo duda que no quieren salir y por eso se configuraron una dictadura. Por eso se quedan, por eso están atrincherados aquí. Absolutamente. ¿Y cuál sería la salida para que ellos puedan entregar el poder? Porque usted nos describe una trama, nada más dos casos, pero nos podemos imaginar que todos los ministerios están en la misma situación, de robo y detrás de cada ministerio una cantidad de funcionarios que han robado. De manera que el Estado venezolano ha sido completamente destruido, los poderes públicos han sido también destruidos, el tejido institucional ha sido roto a pedazos, para que no tengamos en este momento Estado de Derecho, no se pueda cumplir como se ha cumplido en otros países, como usted dice, pues que detenga una fiscalía imparcial y neutral a quienes han robado y han cometido delito en Venezuela. Estos personajes, ¿usted los ve atrincherados aquí en Venezuela? ¿Ve posibilidades de que ellos quieran salir en algún momento? ¿Están tan acorralados y asfixiados por las sanciones y por la comunidad internacional como se ve en los medios de comunicación? ¿Cómo se percibe? Yo creo que el 95% quiere salir. Ahora ellos no van a entregar el poder, esto es una dictadura. Pero hay que tomarlo, arrebatarlo, para poder transformarlo, para poder construir, para poder tener una elección realmente libre. Y hay muchas formas de hacerlo. Y lo que hemos venido haciendo es, y lo dije el 5 de enero, que como sociedad tenemos que construir las capacidades. Capacidades para enfrentarnos a esta locura, a este monstruo de mil cabezas, como tú bien lo señalabas en la pregunta. Ahora, la pregunta es, ¿hemos construido las capacidades? ¿Qué más falta? ¿Qué ingrediente falta en este momento? Entonces yo creo que sí hemos construido las capacidades, no solamente durante este año, sino durante años. Porque, un ejemplo sencillo, si no hubiéramos ganado la asamblea en el 2015, de la manera que la ganamos, no hubiéramos tenido la beligerancia en el mundo. No hubiéramos tenido capacidad de demostrarle que si éramos una mayoría, lo queríamos cambio en Venezuela. Y la legitimidad que le da la presidencia. Claro, y no tendríamos hoy la presidencia encargada de Venezuela. Y, ojo, y cosas que se vieron como rol en su momento, por ejemplo, el proceso en Dominicana, donde participó, por cierto, el canciller de México, el de Chile, donde no hubo acuerdo. Y lo cual nos llevó a no participar el 20 de mayo del 2018. Y que la comunidad internacional, por haber participado en ese proceso, dijera, ese proceso no es válido, tampoco tuviéramos hoy en este momento. Incluso, en un momento que vimos como un error táctico, porque, de nuevo, y si es verdad, el régimen quería ganar tiempo, quería distender la presión, como pretenden hacerlo ahorita, y se dieron cuenta que no podían. Porque la presión diplomática continúa, las sanciones, o la presión financiera, digamos, a la dictadura, continúa. Pensaban que se iban a burlar otra vez de nosotros. No se van a burlar. Nosotros continuamos ejerciendo funciones. La mayoría, y sobre todo, la conciencia de que tampoco es suficiente una sola cosa. Porque es una dictadura. Es calle, expresión diplomática, expresión financiera, expresión internacional, es cooperación internacional, es restablecernos en los tratados, como el caso del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el mundo. Es alinearnos con todos los factores, es ejercer plenamente las competencias que le vamos arrebatando a la dictadura. Porque hay una complejidad. Yo soy un presidente encargado en dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo. Con este monstruo que hemos descrito, ¿no? En dictadura. Cuando digo dictadura, es todo este monstruo que hemos venido... Porque a veces yo escucho gente que... Bueno, estamos en dictadura, pero actuáramos si estuviéramos en democracia. Pero sus características no las conocen muy bien. Hay que entender exactamente... ¿Usted lo ha sentido? ¿Ha sentido la dictadura en carne propia? ¿Le ha tocado? Mira, sin duda. ¿Cómo trabajan con usted, su equipo? Voy a hablar de temas cotidianos, pero por ejemplo, mi jefe de despacho está secuestrado hace ya casi seis meses. El primer vicepresidente del Parlamento está secuestrado y no le dejan ni un libro, ni la Biblia. Puede leer hoy el primer vicepresidente, Edgar Zambrano. Tenemos 100 acciones legales en contra de diputados, 25 exilados. Estoy hablando, digamos, de mi entorno de trabajo. Estamos hablando de estos ocho meses. Estoy hablando de ahorita, exactamente. Sin contar ilegalización de partidos, presos de conciencia, alcaldes destituidos, cierres de medios de comunicación, afixia financiera al Parlamento porque a nadie le pagan ni pueden ejercer funciones de contraloría. Y de nuevo, estoy hablando del trabajo. Y luego viene la persecución, luego viene la familia, luego viene a mi madre, la quieren meter presa. Mi hermano está en el exilio. Y yo a veces entiendo la desesperación natural que tenemos todos a salir de esto. Pero esa desesperación no nos puede llevar a, y la frustración no nos puede llevar a cometer errores. O sea, con la conciencia de la urgencia y la necesidad del cambio, actuar con firmeza, con esas capacidades que hemos venido construyendo y ejercer con fuerza todas las herramientas que tengamos a disposición para el cambio. Algo que usted se arrepienta que haya ocurrido, que le diga a nuestra audiencia, mire, cometí un error, me arrepiento de esto, debí haber hecho tal cosa. O sea, como un acto de constricción, porque además usted está prácticamente acorralado. Me imagino que el staff que lo acompaña debe trabajar con usted asustado. El país no lo sabe, el presidente. El país no sabe la situación. Gente con valor, la verdad, que lo acompaña, pero con el riesgo implícito. Son muy valientes porque de un momento a otro montan una olla, inventan una novela, crean una historia. Ellos son los dueños de las pruebas. Ellos son los dueños de la justicia. Ellos son los dueños de los que imputan y de los que juzgan y los que mantienen privados y legítimamente la libertad a muchos venezolanos inocentes. ¿Qué siente usted en este momento de lo que se pudo haber arrepentido o a lo mejor no protegido suficientemente a alguien? ¿O se siente culpable porque su gente cercana ahí esté huyendo a la familia? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que hay un factor fundamental en cualquier transición, no solamente en Venezuela, que son las fuerzas armadas. O sea, nosotros en el 5 nos hablamos de una ley de amnistía y garantías que probablemente no explicamos del todo bien o no le llegara a audiencia que debía llegar. Yo hoy me atrevo a decir con absoluta certeza que el 80, 85% de la Fuerza Armada no solamente quieren un cambio, sino lo necesitan. Que están hartos de todo el tema del narcotráfico, que están hartos de que un colectivo les dé órdenes o tener que ver cómo el ELN campea en la frontera. Obviamente hay una cúpula, digamos, absolutamente comprometida, o económicamente, o por miedo, o quién sabe por qué motivo. Entonces, haber explicado mejor eso era importante, el rol en la transición que debe tener una Fuerza Armada, porque de nuevo, tenemos que ejercer soberanía. Tenemos que recuperar control de la frontera, de territorio nacional, que es eso, que están pidiendo, por favor, un guerrillero que se salga del territorio y luego que masacra a unos jóvenes soldados en el estado de Amazonas, por ejemplo. No vale. Es desplazarlos una vez por todas de la frontera. Claro, para eso hay que apertrechar bien a la Fuerza Armada, subirles la moral en todo momento. Entonces, ahí hay una labor pendiente, hay que hacer un mayor esfuerzo en unificar a todos los factores que participen, que tienen un rol activo dentro del cambio en Venezuela. Hay que seguir en las calles. Y bueno, en definitiva, si bien a veces uno lo cuestiona, bueno, tanta gente cercana, presa, exilada, asilada, que lo ponemos en riesgo porque lo persiguen. Miren, por cosas cotidianas, el lugar donde nos quedamos cuando vamos a visitar los estados, bueno, lo cierran 30 días, el señal supuestamente, roban o secuestran los carros donde nosotros nos trasladamos, simplemente para tratar de entorpecer nuestra operatividad, cosas que no han logrado, pero lo intentan. Eso es la dictadura, el monstruo de mil cabezas, eso es este desastre que tiene. Y aquí el mensaje, y por cierto, se dice llegar a alguno de ellos, debe entender de una vez por todas el régimen, que han logrado encarcelando a los dirigentes políticos, que han logrado amenazándonos, que han logrado persiguiéndonos. Les voy a decir que han logrado nada, no somos mayoría, la estamos haciendo, tenemos reconocimiento internacional, tenemos la capacidad para cambiar este país y no nos van a detener en ningún momento. No han logrado absolutamente nada, sino exponerse al mundo como lo que son. Unos dictadores que no logran controlar ni siquiera el territorio nacional, no son, no es cierto que sean un gobierno, por cierto, como hemos tratado de hacer ver algunos, bueno, pero controlan el territorio, no es cierto. Ya no controlan el territorio nacional, no controlan ni la moneda de circulación legal en Venezuela, porque destruyeron el Bolívar, lo pulverizaron, ya nadie tranza lamentablemente con algo que también es ejercicio de soberanía para nosotros y de identidad, que es nuestra moneda. Destruyeron ese papel al cual uno tiene cariño, es su moneda, esa es mi moneda. O sea, diferente a que tendríamos que luego indexar el salario, que tengamos que proteger los salarios de los venezolanos para poder compensarlo. Algunos hablan de, por ejemplo, la dolarización. La palabra correcta en este momento sería indexación, como pasó, por ejemplo, en Brasil, con el plan real. Pero bueno, esos son ejemplos de casos exitosos para controlar hiperinflación. Hiperinflación, pero en definitiva, esto ya no es un gobierno, o lo que dicen ser un gobierno, son un régimen fallido. Y atención con esto. O sea, pues si son una dictadura, si son una dictadura. Son un régimen, son un régimen. Amparan el narcotráfico y el terrorismo, amparan el narcotráfico y el terrorismo. Pero son fallidos. Son una parodia de dictadura. O sea, hay dictaduras que tienen agua y luz y garantizan un mínimo. Estos destruyeron todo. La parodia de dictador, que se convirtió Maduro, ya no le da respuesta ni protege a los suyos. Y si no que lo digan a lo interno de ellos, lo que sí protege, Taís, es el Estado de Derecho. Es la Constitución y la interlocución válida que estamos haciendo con el mundo. Y la protección que podemos dar a todos los funcionarios civiles y militares que se pongan del lado de la Constitución. ¿Le consultan a usted desde Estados Unidos cada vez que van a sancionar a algún chavista? Bueno, el tema de las sanciones es una decisión soberana de los Estados Unidos, bajo su legislación, bajo la capacidad económica y política que tienen. Pero lo que sí hay que decir es que deriva de investigaciones. Es decir, no es que agarren a cualquiera. Violadores de derechos humanos, corruptos, ladrones, gente que le debe a la justicia, vinculada con el narcotráfico. Esto no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de ellos, que se vinculan con el narcotráfico, con la corrupción, con la violación de derechos humanos, con actividades ilícitas a nivel mundial que prestan al país. Esto es un drama también para que laven dinero organizaciones terroristas como Esbolá, como Jamás, como ISIS incluso. Entonces, eso no es responsabilidad de nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es, bueno, proteger a nuestra gente. Es decir, investigar hechos ilícitos. Eso sí, evidentemente, pero los Estados Unidos en este caso es, evidentemente, autónomo en ese sentido. Lo que sí hay que decir también es que hay una coordinación absoluta política. O sea, no solamente con los Estados Unidos, con Colombia, con Brasil, con los países del grupo de Lima, con Europa. ¿Está usted en permanente contacto con todos los presidentes? Estamos en permanente contacto con todos los presidentes. ¿Lo respaldan todavía? Soy el presidente encargado de Venezuela. ¿Ese respaldo nunca ha estado cuestionado? Sí, respaldan una causa justa, además. No solamente a Juan Guaidó y a la constitución venezolana que me habilita como tal, como presidente encargado. Sino, hoy debo decirlo y debo agradecerlo, además, a todos estos países que nos respaldan, que nos apoyan, que lo hacen, además, de manera, digamos, desinteresada. Por mucho tiempo, la diplomacia venezolana se basó en petróleo. Se basó en financiamiento de proyectos que ellos decían ideológicos en la región, a expensas del sufrimiento de los venezolanos que hoy estamos pagando. Por cierto, hoy la diplomacia, el gobierno encargado de Juan Guaidó se basa en el respeto a los pueblos, se basa en la recuperación de nuestros intereses soberanos como nación. Y hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Ellos hipotecaron al país, hipotecaron nuestros intereses y por lo tanto nosotros estamos recuperando la identidad, la idiosincrasia y lo que es la república venezolana. ¿Las fuerzas para seguir cómo están? Estamos muy, yo lo digo bromeando a veces, pero en serio, yo soy fanático de los tirones de la Guaidan. Fuerza, fuerza, esperanza, optimismo, no nos faltan nunca. Pero estamos todos los días pensando qué más hacer. Eso lo dije el 23 de julio, por cierto, cuando estamos haciendo un balance de todo lo que ha pasado. Yo lo decía en ese día, bueno, yo todas las noches me acuesto, luego darle un beso a Miranda y gracias a Dios que pudo hacerlo. Muchos ya no pueden hacerlo porque se fueron sus familiares o no están juntos. Hago muchos sacrificios, los sigo haciendo gracias a Dios. Pero me paro, me acuesto, bueno, qué más tengo que hacer, qué más tenemos que hacer, qué más tenemos que aliarnos, a qué más tenemos que hablarle. Pero eso sí, nos levantamos haciendo todo lo que tenemos que hacer y más, y más. En sacrificio por Venezuela. Gracias, presidente, por acompañarnos por esta entrevista. Muchísimas gracias, estamos encantados. Amigos, les hemos llevado este programa especial de BNPRES. Una entrevista con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respaldado por la legitimidad de la Asamblea Nacional, respaldado por la comunidad internacional y sobre todo, bendecido por la mayoría del pueblo de Venezuela que quiere, muy pronto, conquistar la libertad, reinstaurar la república e instaurar la democracia. Que Dios nos acompañe. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.